El pasado del cristianismo Lógicamente será una historia de estupideces, claro que lo será ¿Y qué historia humana? No es historia de estupideces Quien tira una piedra sobre su infancia, mi infancia fue angelical Esto lo dirá, un ángel que no tuvo infancia, o un tonto Pero la del hombre jamás ha sido angelical Será angelical en datos y en detalles, pero tiene otras cosas que no son nada angelicales Tú robabas, te empadabas, te escupías, te ensuciabas, o no ¿Es la historia de una estupidez tu infancia? ¿Es la historia de una estupidez tu adolescencia? Lo humano, todo lo humano, como va siendo Va en búsqueda del ser Lo que está dejando como historia es el residuo de lo que no era precisamente Claro, por tanto, si la historia del cristianismo que vamos a ver Es una historia que, cuando se la corta en pastel, tiene más de no ser que de ser Es más un lugar del cual hemos de irnos que en el cual hemos de establecernos Otra idea muy cristiana Cualquier situación en la vida y cualquier desierto de la tierra es un lugar desértico Del cual hay que despegar rápidamente Rápidamente, como nosotros de las salas de audiencia Hay que despegar rápidamente, siempre, siempre ¿Por qué? Porque si te instalas donde estás, te instalas más en lo que no eres que en lo que eres Por tanto, la historia del cristianismo es un lugar Que hay que tener en cuenta y que hay que respetar, evidentemente, y que veremos de cerca Es un lugar, que sea lo que sea, del cual hay que despegar rápidamente, más que instalarse ¿Qué cristiano sería el cristiano que dijera, yo soy un cristiano, vivo, fósil, del siglo XIII? ¿Qué impresión nos daría? No nos interesaría demasiado Como fósil nos interesaría Lo miraríamos con la lupa Lo sujetaríamos con el alfiler en la espalda Lo estudiaríamos Pero como compañero de viaje Un cristiano, si lo atreces, no nos interesa Es un fósil Bueno, así que lo que digamos de la historia Te lo diremos con todo respeto Sin embargo, lo diremos para que nos sirva de plataforma De la cual vemos el salto hacia un futuro Que es nuestro futuro Y veremos que ellos a la vez partían para montar su plataforma Partían de otra plataforma anterior Así, la historia del cristianismo Es la historia de lo que el cristianismo ha sido Consciente de no ser cuando era lo que debía ser Podemos empezar con el primer punto que vamos a interrumpir rápidamente Para descansar En antepartido respondamos Bueno, pues yo leo rápidamente la primera lección La primera lección Que estamos ya explicando Dice así El hombre logrado Como clave de interpretación Y como profecía Cristo De esto vamos a hablar en sí Segundo La aventura del hombre que busca su camino Vista desde el final del camino Y explicación de términos que he puesto al final Pero que he pensado Que era mejor poner al principio Ya está hecho Fíjense Que en lo que acabo de decir Está una implicación Se saca una consecuencia que no es nada agradable ¿Cómo podemos hablar del cristianismo? Si el cristianismo es esencial al hombre Si pertenece al núcleo del hombre Y si el núcleo del hombre no le conocemos todavía Porque se está haciendo ¿Cómo podemos hablar? O pasado a la historia de la humanidad Que acabo de explicar en la pizarra ¿Con qué autoridad hablamos del cristianismo? No del hombre Sino del cristianismo como un fenómeno histórico ¿Con qué autoridad hablamos del cristianismo? Si el cristianismo no tiene más que una historia Desde la cual podríamos hablar Y esta historia es más el no ser del cristianismo Que el ser del cristianismo Estoy diciendo en realidad que el curso ha terminado No podemos hablar Sí que podemos hablar Porque el cristianismo Pertenece a una de estas cosas históricas De punta de flecha Que se realizan primero Una de estas cosas que son bastantes Pero no muchas Que se realizan primero Y luego se expanden en cantidad En otras palabras El cristianismo del cual estamos hablando O queremos hablar Se ha dado ya en su totalidad En una persona Tenemos suerte Podemos hablar del cristianismo Esto se llama sencillamente una revelación Esto es una revelación Cuando a ti te dicen un futuro Desde el pasado mañana Te suceden tal cosa Te hacen una revelación En realidad te están diciendo algo de tu ser Que tú todavía no sabías Bueno pues Se ha dado El cristianismo auténtico y profundo El hombre totalmente cristiano O el cristiano totalmente hombre Se ha dado El método que seguiremos Por tanto es un método Digamos un poco de revelación En el sentido teológico En cuanto que estudiaremos al hombre A la luz ideal De un hombre Que ha logrado Todas sus dimensiones Y este es Cristo Esto explicaré ahora en la segunda parte Lo dejo ahí para que vean A donde va a parar Todo el instrumental Que tenemos ya en la pizarra O en la inteligencia Si podemos estudiar el ser cristiano Puesto que Primero lo llevamos nosotros en ser En ambición En ideal dentro Y segundo Exteriormente a nosotros Cabe preguntar Exteriormente a nosotros Se ha dado ya En un ser determinado Así pues Se puede hablar de cristiano El cristiano es A la vez Pasado Y profecía Digo que lo explicaré después El cristianismo Ya se ha dado Y lo que ya se ha dado Se está dando Y el correr del cristianismo Es que aquello que se dio Una vez en uno Se vaya dando Cada vez más En todos De forma que llegue un día Si es que llega En que todo el cristianismo En vez de darse en todos Se dé todo en cada uno San Pablo sospechado Eso se daría Pero el cristiano no lo acaba De saber todavía Y luego la aventura del hombre En busca de su camino Vista desde el final Del camino Habría que hacer una Inversión temporal Y hacer un esfuerzo Lo haremos Para colocarnos al final De la aventura humana Que Telar de Chardén Expuso maravillosamente Al final de la aventura Vamos a sentar Sobre una peña Junto al mar Donde se sueña muy bien La última tarde Del último día De la creación Pascal se inventó La idea Y vamos a ver Si es posible Desde aquella peña En el crepúsculo Del último día De la creación ¿Cómo se verá Toda la aventura Humana De la creación? ¿Qué pensaremos Del hombre? ¿Qué clases de hombre Tendremos delante Si es que tenemos alguno? ¿Qué clase de hombre Se ve yo Que lo estoy contemplando? Y así desde el Entonces será Desde el pasado Y ahora es desde el futuro A ver ¿Cómo se juzga La aventura humana? ¿Qué sentido tiene El caminar del mundo? Creo que mejor Que interrumpamos aquí Estas dos partes Las estudiaremos En la segunda parte Como siempre Creo que podemos hacer Un cuarto de hora De descanso Sobre las once y cuarto Podemos empezar Otra vez De la fotografía No había habido a ella De la fotografía Vamos a darla A lo largo de cada lección En general no hay ninguna Oro Al localizar a nadie En las lecciones Sucesivas Vamos a dar Dos o tres libros Como tía Enorma Y con limitación Para la lección Que nos quieren ver Que se compren Que se compren Que están Estos libros Y en todo caso A pedir o leer Algunos de ellos Para redondear Los conocimientos Esta segunda parte Tiene dos temas Que ya he indicado Están en la lección Estos dos temas Se podrían resumir En uno solo E incluso En una palabra Como estamos En un momento De ofrecer Herramientas De trabajo Y de pensamiento La palabra En cuestión Es la siguiente Lo que estamos haciendo Durante este año Que hoy mismo Es un tema De religión O no Estamos haciendo Una clase De religión Nos mostrará Gracias La pregunta Se responderá Desde el auditor La responderán Ustedes Pero me vale Muy bien Para exponer Esta segunda parte Para que Empiecen a maturar La respuesta Que es personal Evidentemente Piensen que Religión No solamente No tiene Una definición Determinada Y única Sino que tiene Miles de definiciones Lo cual quiere decir Que ninguna de ellas Agota El contenido Por otra parte Si hubiera Personas Susceptibles Yo quiero decir Que no hacemos Una propaganda De religión En primer lugar Que es lo peor Que se puede hacer De la religión La propaganda Lo peor Por lo menos En la situación actual Puede ser Que la Teología clásica Porque hemos estudiado Todos los que tenemos Más de 50 años Tenía un curso Con un tratado Largo Y difícil Que se llamaba Apologética Y este tratado No existe Ya en geografía Por lo menos Se han dado cuenta De que la religión No es un tema De toda la Y no debe ser Por otra parte Lo que diremos Del cristianismo No digo que sea Susceptible De ser dicho De cualquier religión Pero si Si Todo lo que se diga De cualquier religión Que sea humana En profundidad Se puede decir Del cristiano Que por tanto Pienso que Aunque hubiera Personas no cristianas Por tanto Que no fueran Anticristianas Y anticristianas No se puede ser Sin ser Anticristianas Las personas Que no fueran Cristianas No tendrían Nada que decir En todo caso Añadir algo Desde su punto de vista A lo que vayamos A la religión Y si algo De lo que no digas Supiera Por bien A propaganda Ya les llevará Claro que La religión No es una propaganda La religión Es una forma De ser La religión De ser De ser Y como el ser Decía Platón Es Inclusivo De ser La religión De ser De ser De ser De ser De ser Los creyentes Podemos hacer Propaganda Desde lo que nosotros Y así nos va En realidad Cuanto menos uno es Menos propaganda hace La propaganda Sustituye A lo que falta de ser Si uno es todo No hace ninguna propaganda Si uno es medio Hace media propaganda Si uno no es nada Todo es propaganda Y hoy en día Y hoy en día Todas partes Todo el mundo Porque estamos En una crisis radical De ser Y en este ser Queremos a la religión Si quieren Tener una definición Significa sencillamente Que ser Es una realidad Gente Que ser Es realidad Que es lo mejor Que se puede ser Ser Es lo mejor Que se puede ser Y que toda realidad Tiene sentido Es una forma de ver Digamos modernamente La vida Todo tiene sentido No hay nada Ni sucede nada Fuera de una órbita No digo determinada Cuando hablas de determinismo Pero fuera de sentido El sentido De la libertad Que es algo Que para que no tiene sentido Pero tiene sentido libre Tener sentido libre No es no tener sentido Tener sentido libre Y justamente las cosas Cuanto más libres son Más sentido tienen Lo cual quiere decir Que las cosas Cuanto más sentido Tienen Cuanto más sentido Tienen Más difíciles de precisar Son Porque más libres son Así pues Todo tiene sentido Aun cuando el sentido Prácticamente por libre Con el territorio De la libertad humana No se pueda precisar Dado que en el problema Las variables Son tan numerosas Que el problema Tiene solución humana No Humana Tiene solución Pero no la sabemos Nosotros Porque no desbordamos La naturaleza De los problemas ¿Qué es religión? Pues Se omitimos Que la religión Es La convicción El sentimiento De que No la demostración Es posible El sentimiento De que Todo tiene sentido Todo arcaece Dentro de una órbita Intensa Imponderable Incalculable Inabarcable Pero en la cual Todo se ordena Completamente Y todo da Un sentido Y un mensaje Vamos a hacerlo No hablaremos De cristianismo Por tanto Como religión Pero si hablaremos De Todo Y al hablar de todo De todo Hablaremos de religión Por lo que la religión No es De todo Como persona Este soy yo Es más El no Que el sí Por tanto El no Es mayor Que el sí En el cristiano Cristiano Como Forma de ser Histórica Digamos El cristianismo Como histórico No el cristianismo Como filosofía O como no sé Como la religión El cristianismo Como un deber Histórico Tiene lo mismo El no Es mayor Que el sí Es más Lo que no es Todavía El cristianismo Da las expresiones A ver que hay mucha ignorancia No digo Lo que no es El cristianismo El cristianismo No es Como este filosofía No es No, no El cristianismo histórico Es más Lo que todavía No Todavía Que lo hecha Es Por tanto El no Es mayor Que el sí También En el cristianismo Como movimiento Histórico Por tanto De estos dos Es más Lo que no sabemos Que lo que sabemos Precisamente Porque lo que han logrado Es menos Que lo que se les De que doblen Por eso No sabemos Prácticamente Nada Más que lo que Experimentamos Que es un mínimo Y lo que sabemos De la historia De los cristianos Por eso Se puede decir Y se dice También Que el cristianismo Es maravilloso Si no hubiera Más que lo que Eso Si está diciendo También El cristianismo Es maravilloso Pero lo que Lo que lo hay Pequeñece Es su encarnación Que los cristianos Tienen la existencia Maravilloso Cristianismo Si no hubiera Más que lo que Maravilloso Adorable Humanidad Sino hubiera Anorme humanidad Ni cristianismo Ni cristianismo Más que lo dej No hubiera Lo mismo hus O sea Que cristianismo Sería ideal Sin cristianos Sería Solo Ideal Pero No hubiera 蔑 La humanidad Sería ideal Sin humanas Sería Solamente Un Ideal lo que es la vida humana, la humanidad, los universales, no existen. Si seamos hipotapistas, los universales no existen. No existen la humanidad. Por lo tanto, la humanidad. Entonces, ¿cómo es posible una ciencia del ser cristiano o del cristianismo? La definición que hablaremos, que sigue estando ahí en la de la religión, que nos pendiente, debe hacerse por dos puntos. Si, en un momento dado, pongamos el punto cero del cristiano, en un momento en que arranca el cristianismo y arranca como historia, pero historia integrada por cristianos, como aquí los cristianos, para que no nos desquistemos, llegamos a la historia solamente por un ser ideal. Son los cristianos que integran. Esta línea es el cristianismo, que es un sistema, sobre, con los cristianos. Los cristianos hacen el cristianismo. No hay un cristianismo sin. Los cristianos hacen el cristianismo. Y el cristianismo hace el cristianismo. Y esto llega hasta, cortemos aquí, esta línea es la primera historia, nosotros estamos aquí en el 5.20, y luego podemos poner aquí en el 5.20, y luego podemos poner aquí en el 5.20, porque el infinito no, porque será el final, si lo hay, de la humanidad en la tierra. En un momento dado, o el momento cero, o digamos alfa, si queremos llamarlo así, aparece un cristianismo que, hablemos de estudiar, pero que es importante, un ser que llamamos Cristo, humano, pero que da del cristianismo toda su altura. O sea, Cristo es un ser habitante, no se me gusta, no se me gusta, en este momento. Y no es un ser en el cual el cristianismo ha logrado su máxima altura, pero no su máxima altura relativa. No es que Cristo es todo lo cristiano que puede ser, que estamos como también nosotros. No, no. No es que Cristo es todo lo cristiano que él puede ser. Cristo es todo lo cristiano que se puede ser. Todo el cristianismo está en el todo. No hay dimensiones o alturas cristianas que quepan o que existan fuera o más allá de él. El Cristo será la top class. Nadie logrará una altura como la de Cristo. Pero como esto es una punta de brecha, que voy a explicar, digamos, que en Cristo hay un cristianismo que en nosotros se da en este momento, se refleja sobre nosotros, pero que a su vez resulta que si esto continúa así, el cristianismo, que en los cristianos de aquí es interior al de Cristo, en cantidad, en historia, va orientando a este cristianismo. De forma que quizás se ve un momento, digamos, en el final del mundo, en que un cristiano o los cristianos o la humanidad junta de esta altura, que es la misma de él. En otras palabras, que lo que se logró una vez que se está proyectando sobre nosotros, esto no quiere decir que seamos poco o menos cristianos. Significa que si yo me coloco a mí, esto es que no hay que empezar el cristiano. Esto se puede lograr sobre sí mismo y coincidirían los dos triángulos. Por tanto, entendemos que lo que Cristo ha sido, se está proyectando sobre el cristianismo que por el de él, se está proyectando de tal manera que se debe proyectar, cerrado, el cristianismo que parte de él y es pequeño en los cristianos, despega a su vez de los cristianos y logra una altura. No sabemos si en un cristiano, en muchos cristianos, o solamente en la cantidad de cristianos total, logra ciertamente una altura igual a la de Cristo, posiblemente, pues, aquello de que estamos hablando, sea lo que sea, es algo que se dio una vez en alfa para darse definitivamente en omega. Las formas es claras, porque ahí está la boca de él, que alfa y omega, principio y fin, son prácticamente la misma cosa. Lo que se dio en Cristo, se está dando en menos dimensión, depende de cada uno y cada uno de la vida, en menos dimensión en cada cristiano, pero seguramente está logrando ya unas alturas, cuando no numéricas, sino cualitativas, que se van a acercar en un momento dado, sabemos cuál, a la misma altura de Cristo. No lo cual estamos diciendo, necesitamos nosotros aquí. La única forma de entender el cristianismo es hacernos hacia el pasado, que es a la vez el futuro. Por tanto, hemos de hacer pasado, historia del cristianismo, hemos de tener instituciones cristianas, necesariamente, pero a la vez no tenemos el remedio que referirnos al grupo por hacer una profecía del cristianismo. Por eso el cristianismo exige como la máxima aproximación una visión del pasado, Cristo es un ser pasado, en historia, en historia, es un ser que ya sucedió, y una profecía del futuro en cuanto veamos las instituciones pasadas como profecías de lo que está sucediendo en realidad y que llegará a suceder en el cristianismo. La idea de punta de fecha es la siguiente, en lo humano, como yo te he dado a charla, e incluso quizá en la evolución general de la creación, las cosas suceden, primero, con un adelantamiento, un anuncio, un anuncio real. Por ser preparados, hay que formular una cosa y pensar en cambio de un ejemplo, y luego lo que se refiere es una formulación revolucionaria pública, aquello que dijo un hombre una vez, él solo, poco a poco lo van recibiendo y aceptando mucho, y se abre la flecha, con la flecha, se va abriendo, de forma que va siendo pronto una dimensión humana. Aquí lo pensaba él solo, aquí lo saben siete, aquí lo saben siete mil, aquí lo saben siete millones, llega un momento en que la humanidad entera está viviendo y aceptando aquella forma, o sea, Cristo es igual pero en cuanto a hombre, Cristo es una formulación, sino una persona, una persona, y esta persona, esta realidad humana, total y completa, es el yo, solamente en él, porque es la punta de la flecha, pero detrás de él cada vez son más los que aceptan esta personalidad, no la personalidad de Cristo, la personalidad de Cristo significa proyectada sobre cada uno, aceptan digamos el ser cristiano, y el ser cristiano va invadiendo cada vez más, hasta que, si llegamos a Omega, teóricamente, llegaría toda la humanidad de alguna forma a ser cristiano, pero, ya hemos visto una cosa interesante, de forma que, Cristo apareció, este es Alpha, y esto es Omega, mira, Cristo apareció, y puede llegar un día, en que, todo el mundo sea cristiano, sin duda, pero en mitad de camino, ya tiene ya, está sucediendo otra cosa, muy curiosa, es que, no es que, a lo mejor al final del camino, que vamos a, intentar, propensar, que toda la humanidad será cristiana, es que, de hecho, o de que Dios vivó canto, todo el mundo, es cristiano, lo único que pasa es, que, en todo caso, aquí, se hará verdad, una vocación, que aquí no es más que vocación, pero no es que el ser del hombre, cante, no es que, el hombre al ser cristiano, será, no, no será, el hombre es fundamentalmente cristiano, porque el ser cristiano, el ser fundamentalmente cobre, ya lo tenemos explicado, por tanto, lo que pasa es que, por estos caminos de aquí, los hombres, van siendo cosas, sin saber, lo que el real ya son, y al final, algún día, parece que será, que el hombre llegará a ser cosas, que sabrá, que es, cuando el buscará a ver, en otras palabras, que hay, en toda la historia, infinidad de cristianos, que los hombres, sin saberlo, así como puede haber cristianos, que se lo llaman, sincero, más que de lo que sea, y al final, lo que logramos ser, porque, por tanto, la palabra, vuelve a ser, activamente, o en el ser cristiano, como el ser cristiano, que es ser cristiano, y aquí, ya, queda dignada, a toda la historia, puede suceder, muy bien, que un hombre, profundamente, consciente, y respetuoso, y desarrollador, de su ser, sea, más cristiano, que un cristiano, que ignorando, o matando, su propio ser, se le da, y es una, profesión, compulsable, como el ser cristiano, que el hombre, que de verdad, quiere ser, hombre, es, y el cristiano, que el corazón, que es ser humano, o que hace, confesiones, a lo inhumano, es el ser humano, por tanto, la figura, que tenemos aquí, lo veremos, muchas veces, a lo largo, de ese curso, no es una figura histórica, no es un momento dado, en el pasado, Cristo fue todo, y luego, los hombres se despistaron, al final, estamos aquí, y ahora, poco a poco, vuelve a recorrer, el cristianismo, sino que esto sucede, en cada uno de los monedos, la historia será, en pequeño, en micro, o poco, en el mismo, o todo, en cada uno de nosotros, nosotros mismos, somos en un principio, con criaturas de Dios, que, eventualmente, fundamentalmente, cristianos, cuando ser de hombre, postula, exige, alturas, que serán, en el cristianismo, lo que pasa, que luego, en la vida, vamos siendo, y no siendo, el mismo, a la vida, alcanzemos, nuestra verdadera, oportunidad de hombre, gracias, desde que no, un miraje maravilloso, sorprendente, que se llama la muerte, cada vez más cerca de nosotros, cada vez más querido. morirse no es nada, porque si el hombre, es ser cristiano, el cristiano, es muerte. La muerte, y la vida, no se encuentran juntas, más, más que siempre, pero nunca, en la proporción, en que hablamos de muerte. Ya tenemos unos puntos aclarados, que a la vez, se dirán de instruir, que los segundos, puntos que hemos expuesto, espero que sean, retenidos, porque no, podrían estropear el Cristo, si no entendemos, tiene estas ideas, de religión, cristianismo, Cristo como punta de flecha, entre toda la humanidad, detrás de Él, va siendo, lo que Él, el que fue único, Él, a ser, si no entendemos esto, no entenderemos, lo que es ser cristiano, claro que las instituciones, de religión, o de religión, o de religión, pero, ¿cómo sabemos, que esto es ser cristiano? No es esto, a la vez, una propaganda, esperemos, el curso no lo diga, hasta ya, lo hubieran visto, para entregar, la responsabilidad, de que esto no es así, sino que es mucho más, 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 ser cristiano, es una profecía, por tanto, una visión del futuro, a la vez que, ser cristiano, es, algo que ya, ha sido, lo que está haciendo, es el pasado, por tanto, si ser cristiano, en nosotros, en cada uno, de los humanos, que arrastramos, nuestras debilidades, sanción, en la referencia, en cada uno, ser cristiano, es pasado, el futuro, hay que hacer, una última consideración, yo, yo, no puedo, ser cristiano, maldiciendo, el pasado, del cristianismo, y el pasado, yo, no, seré cristiano, ignorando, maldiciendo, el pasado cristiano, y el pasado, cerró.